Eva, aquí no hay normas, no hay interrupciones, ni qué dirán, ni tampoco azúcar. Chocolate es valor, placer en estado puro, también sin azúcar. Déjate de prisas, José. Déjate de guardar las formas. Déjate de protocolos. Déjate de chorradas. Déjate de elegir cualquier cacao. Chocolate es valor, placer en estado puro.